Bueno, muchas gracias gente, muchas gracias. ¿Y qué me dicen lo que siento si mi alma se fue al mar devorando nuestro cielo? Aún sigo acá, en esta aldea, esperando un grito en tu voz, que entrar en razón te desespera. ¿Y qué me dicen lo que siento si mi alma se fue al mar, se desangra nuestro cielo? Te pisan, te aplastan, te matan y el sol no asoma, yo soy tu refugio en los rayos de la ciudad. Mi corazón resuena el sueño en esta tierra, te pido que vengas a nuestro vendaval, vendaval, vendaval. ¿Y qué me dicen lo que siento si mi alma se fue al mar? Y se desangra nuestro cielo. Te pisan, te aplastan, te matan y el sol no asoma, yo soy tu refugio en los rayos de la ciudad. Mi corazón resuena el sueño en esta tierra, te pido que vengas a nuestro vendaval, vendaval, vendaval. Te lo chimes aquí y el sol no asoma, yo soy tu restaurador, vendaval, vendaval. OE, vine a seguirme nel WiMA, vendaval, 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 vendaval. Oh, 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 oh. Gracias.